¡A mi novia salió campeón! 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 Carlos, bueno, muy importante el penal... ...para después el campeonato de Andino. Buen día, gallo. Sí, por suerte se me dio y... ...y gracias a Dios pude convertir. Bueno, un partido difícil frente a Riojano, se comenzó perdiendo. Sí, y me tocó ir al banco porque tengo una lesión y me tocó entrar y me mando el gol. ¿Qué ha quedado aquí en todo esto, Luna? A mi familia, a mi mamá y mi papá especialmente, y bueno, a todos los chicos. A disfrutar. A toda la gente que está, ¿cómo están? Gracias. Vale. ¡Este es el famoso Mata! ¡Me parece que el techo no sale campeón! ¡Sale Andino! ¡Sale Andino! ¡Sí, señor! ¡Me parece que el techo no sale campeón! ¡Sale Andino! ¡Sale Andino! ¡Sí, señor! ¡Ya no se vea! ¡Ya no se vea la vida! Marcelo, bueno, debut y campeonato en Andino, Marcelo. Sí, gracias a Dios se dio el campeonato, un año largo, pero a los chicos se lo merecían. A los chicos se lo merecían porque trabajaron bien todo el año. Quiero agradecer a la comisión que confió en el laburo este, a Diango Quintero, que es el banco hasta el final, y a toda la gente de Andino que tiene un gran semillaje. Un lindo partido frente a Riojano, en este partido final. Sí, un partido duro. Era sabido que era ese duro, no esperamos otra cosa. Un club, Franco Rodríguez, trabaja muy bien y viene trabajando hace años en Riojano y se va viendo el fruto, ¿no? Porque dos años seguidos llegar a las finales no es para cualquiera. Quiero felicitar a Franco también por su trabajo, a toda la gente de él, del cuerpo técnico. Un partido duro que gracias a Dios al segundo tiempo ha acomodado un poquito la carga en el medio, porque en el primer tiempo los manejaron en el medio ellos, con el ingreso de Carlos Luna. Teníamos malas pelotas nosotros y llegaron los gols. ¿Cuántas vueltas olímpicas ya? Y esta es la 14, creo, en el inferior. Gracias a Dios siempre a los dueños de ser campeón. Gracias, Marcelo. No, gracias a usted. Gracias a usted.